El presidente Enrique Peña Nieto entregó en Palacio Nacional la medalla Bellas Artes al bailarín Tapatío, Isaac Hernández, a quien felicitó por su talento y dedicación que lo han llevado a la cima de su carrera como bailarín en los escenarios internacionales. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, otorga esta presea como un reconocimiento a la trayectoria y las aportaciones a la cultura de los creadores y artistas de México. El primer mandatario reconoció al bailarín por ser el primer mexicano en obtener el Benoist de la Dance, premio que otorga la Asociación Internacional de la Danza de Moscú al mejor bailarín del mundo. Isaac Hernández, nacido en Guadalajara, Jalisco en 1990, fue inicialmente formado por su padre y desde 2015 es primer bailarín del English National Ballet, mientras que en México fue becario del Conaculta y el INBA. Desde hace siete años se impulsa el Proyecto Cultural Despertares, con el cual promueve el gusto por la danza y las industrias creativas en esa disciplina en México y genera un impacto positivo en la vida cultural del país a través de presentaciones artísticas y actividades de formación en la danza. Notimex. 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 Notimex.